Música Bienvenidos a la clase número 7 de este taller de requinto. En esta ocasión vamos a continuar con la sección de escalas, vamos a hacer la escala de re, re mayor. Les recuerdo que los que son nuevos en este video pueden empezar a ver desde la clase 1 para empezar a entender todas las digitaciones que ya tenemos de tarea. Hasta el momento ya llevamos 35 ejercicios entre escalas y digitaciones. Vamos a empezar con la escala de re y es de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Música Como la escala anterior igual de la escala mayor de re, también es la misma escala para la escala de si menor. Vamos a empezar con la escala de si menor en la forma natural. 2, 3, 4. Música Ahora vamos a hacer la escala de si menor armónica. 1, 2, 3, 4. Música Música Y ahora vamos a hacer la escala de si menor melódica. Música Como verán este ejercicio está muy divertido porque ya utilizamos más las digitaciones que ya habíamos visto en los ejercicios de la parte de básico 1. Espero que les sirva y que lo utilicen en algunas canciones. Les recuerdo que al final del video les dejo en la descripción los videos de Thalia para que ustedes puedan ensayarlo a diferentes velocidades empezando desde 120. Y también les recuerdo que también puedan suscribirse a la página de Facebook o aquí mismo en YouTube donde pueden ir siguiendo todos los videos que voy a ir subiendo. Y nos vemos a la próxima clase. Música 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 Música